México, el expresidente Vicente Fox defendió el pago de su pensión, de 20 colaboradores a su servicio y el de los elementos del Estado Mayor que le brindan seguridad, todo con cargo al erario. También puedes leer, Fox y Martita, Burlan Protocolo de Seguridad, Evaden Aduanael guanajuatense consideró que los apoyos administrativos así como su pensión son un reconocimiento que se les brinda a los exmandatarios por haber servido al país. Vicente Fox Quesada Foto, Reforma también puedes leer, cuánto se gasta en el personal que rodea a los expresidentes de México, no somos los malos de la película, somos gente que trabajó y que continúa trabajando por México, señaló. Además, aseguró que es de conocimiento de todo el pueblo de México que se otorga esta pensión, no sólo como un reconocimiento, quizá como un agradecimiento. A mí me parece correcto y así lo es en todas partes del mundo, todos los expresidentes tienen mucho que dar por su país, nadie como ellos conocen y tienen experiencia para hacer las cosas mejor, agregó. Fox destacó que en caso de no existir estos apoyos, como la pensión y el pago de personal administrativo, se fomentaría la incursión en actos de corrupción, prácticamente todos los países tienen un régimen de pensiones para expresidentes, se hace con el propósito de que durante la administración no se tengan tentaciones, tentaciones de hacerse justicia por mano propia, de agarrar dineros que no corresponden. Vicente Fox Quesada Foto, cortesía, arroba presidente Fox además, subrayó que este mecanismo busca evitar que haya injusticias. Reforma publicó hoy que además de los elementos del Estado Mayor Presidencial que resguardan a los exmandatarios mexicanos, estos tienen a su disposición secretarias, asesores, choferes, secretarios particulares y hasta, directores generales, Vicente Fox es quien cuenta con la segunda nómina más abultada al tener 20 empleados a costa del erario, sin embargo, reiteró que sus apoyos son justos, yo creo que es importante señalar que todo presidente de la República de alguna manera u otra ha tenido un aval de la ciudadanía para llegar a ser presidente, inclusive quien lo haya hecho muy mal, quien lo haya hecho mediocre o lo haya hecho muy bien fueron seis años de trabajo intenso, trabajando por México y los mexicanos, insistió. En relación a que fue captado burlando los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Guanajuato y de la aduana, su llegada de Estados Unidos el pasado 11 de julio, indicó en tono de sorna que tenía ganas de ir al baño. Tenía ganas de ir al baño, tenía que ir al baño, dijo y rechazó abundar sobre el tema. Tras presentar la 10 carrera atlética a San Cristóbal, Fox también pidió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, escuchar a los exmandatarios porque tienen talento. Y me puedo referir al mejor de los expresidentes o al peor de la expresidentes, todo mundo hicimos aportaciones grandes a este país, indicó. Frente a medios criticó la intención de AML o de regresar al EMP al ejército, así como la decisión de eliminar a los delegados estatales y nombrar a un coordinador en cada entidad federativa, porque consideró que atenta contra el federalismo y desmantela al Estado mexicano. No hay que desmantelar al Estado mexicano, no hay desmantelar a las comunidades que puedan tener un delegado, no se puede desmantelar eso en aras de ir al centralismo absoluto y a una sola voz en este país, mencionó. En ese sentido lanzó un mensaje de advertencia que cada política pública que se va a implementar no sea una ocurrencia, sino que tenga sustento, análisis y estudio amplio, dijo. A pregunta expresa, Fox reiteró su llamado para que las autoridades federales emitan un reglamento para el uso de la marihuana con fines medicinales y afirmó que luchará por la legalización de la droga para uso recreativo. En esta nota.